En torno a la designación de Van Troy Suazo como viceministro de la juventud, que luego fue derogada por el presidente Danilo Medina, debido a que éste cumple prisión preventiva como medida de cohesión por agresión física contra su pareja, dirigentes del PLD califican el nombramiento como un mero error. El nombramiento de Van Troy, un joven dirigente de la juventud de la provincia de Baní, yo creo que fue un delir, un error por parte del jurídico que es el que tiene que realmente plasmar y llevarle de manera acabada lo que son los nombramientos, los decretos para firmarlo el presidente. El presidente lo manifestó, no lo sabía en cuanto al nombramiento del viceministro de la juventud, creo que dio una respuesta tajante y son cosas que no pueden volver a suceder. En torno a los cambios realizados en diferentes entidades, consideran son necesarios para dar oportunidad a otros. Yo creo que ya debe darsele paso a nuevos compañeros que tienen deseo que se han formado en procura de accesar a lo que es una función pública, porque entendemos nosotros de que deben producirse muchos cambios más. Para imitir, Joan Cordero.